El mundo es el patio Llega José, José con su esposa Arrel y me dice Arrel, ¿por qué le pusiste sistema giratorio a la taza de baño? Dice, yo no le puse sistema giratorio Se tuya, te chinguelas la mano a la vieja Un aplauso, que se venga a la fiesta señores de esta noche Poquitos pero bien aplaudidores Esta noche está con nosotros una gran artista Parodiando Esta noche vamos a presentar tres compañeros Bueno, dos compañeras y yo Y bueno, quiero traer a este escenario Y quiero pedir fuerte el aplauso para Directamente de Parodiando Televisa Ella es Marta La India, María Fuerte el aplauso para Marta Buenas noches Buenas noches, yo quiero venir a triunfar Ah, pues yo como vengo a triunfar Yo también soy imitadora Y vengo a imitar a grandes artistas Yo le lavaba los baños Era la Dalesio Era re linda Esa señorona como la quiero También me quiso bastante Me quiso mucho mandar a la chingada Pero me vale Yo se la sigo queriendo Mucho de retiarte Se nota cuando la imito Pero igual me vale burro No, no, no Pero igual me vale Lo que no No, no Lo que no Esa riega La Xperia Sí, Mara La Xperia La Xperia La Xperia Cielo en el negro de mi corazón El amor es algo más que una mirada Quiero más a decir unas palabras Tengo un beso, no es nada más que una razón Acaríciame, tú quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame, me gusta como yo de este placer ¿De qué importa? ¿Quién no sepa? Por qué mañana puede ser Esos jóvenes en este placer Hacemos el amor Acaríciame, me gusta como yo Sentiré que tú eres otro amor y olvidaré del tiempo y del ayer. ¡Ay, cariñame! ¡Tengo que escuchar tu corazón! ¡Viva, te abriste igual! ¡Más tú! ¡Que viva como tú! ¡Con este amor! ¡Con este amor! ¡Ay, cariñame! ¡Acaríciame! ¡Bésame como te beso yo! ¡Acaríciame! ¡Entrégate como me entrego yo! ¡Sí, qué importa que Dios sepa de tu nombre! ¡Más mañana puede ser! ¡Santo pobre! ¡El que esté en el hecho! ¡Viva, te abriste igual! ¡Viva, te abriste igual! ¡Viva, te abriste igual! De verdad, muchas gracias. Así se dan ganas de probar con mi bonito. Como que ya, ¿no? ¿Ya nos vamos con alguien más? ¿O todavía no? Otra, otra. ¿Queron escuchar a otra artista con la que ya trabajaron? ¡Sí! Ya los teléfonos celulares son bastante inteligentes. Lo pones ahí, te graba todo y poses y todo, ¿verdad? ¿Oíste? No, ni tan inteligente porque fíjense que yo tenía uno y... Si fuera inteligente, pues hubiera regresado el güey porque lo perdí. Y ese momento que no. Fíjate que yo fui a... Uy, gracias. Yo fui amiga de la Ana Gaviel. Y... Ay, esta vieja era re buena onda conmigo. Me invitaba a chupar a su casa. Y por ahí nos echábamos unos tequilas. Fíjate que... Sí, en serio. Ay, les voy a cargar una de la señora Ana Gaviel y Vicky Cala, a ver si me sale. Que también fueron muy amigas mías. ¡Buenas! 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 Tengo el corazón lido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga, mientras tiene una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Eres el hombre que diga No te desnudas, no te desnudas No te desnudas, no te desnudas Pero de todo, si te luchas por amor No te desnudas, no te desnudas 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene ganas de venir al escenario, le dije que no le íbamos a pagar, pero creo que quiere la copa gratis. Fuerte un aplauso para él, le regalamos un gran invitador, comedíante mexicano. Gracias, muchas gracias. No, la verdad es que, pues ya saben que los artistas andamos para arriba, para abajo, de un lado para otro. Y los más, lo más rápido, lo más rápido para llegar de un lugar a otro, lo más rápido, desgraciadamente, son los aviones. Y a mí me dan mucho miedo los aviones. No sé por qué, me da terror. Después de lo del 11 de septiembre, ese 11 de septiembre patínico de las Torres, gemelas, a mí me da miedo los aviones. Yo me subo a un avión y a todo el mundo le veo cara de talibán, cara de árabe, pues sí. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a El Salvador, a El Salvador y Mejeda. ¿Quién cree que me tocó a un lado sentado aquí, a un lado? ¿Quién? Ana Gabriela Guevara. Es todo un caballero la vieja. Yo le dije, oye Anita, dime, porque eres la mujer más rápida del mundo, cabrón. Es una gacela, güey. Me dijo, femeninamente, me dijo, mira Roberto. Lo que pasa es que cuando vamos a salir a la meta, por unos chicharrón nos dicen, en sus marcas listos, vieja al último. Y empezaron a correr. Y la verdad es que le dije, oye, Anita, ya que estamos en el avión, ya que estamos en el avión, mira yo me pongo nervioso, vamos a chupar algo, o sea, en serio, mira, tequilita ni gratis. Y me dijo, no puedo tomar tequila porque me hace daño para mis piernas. Es que se te adormece y no se me abre. Pasó todo y iba muy bien, que suena la cabina del piloto, ya saben, ¿no? señores pasajeros les abra su capitán estamos sobrevolando la ciudad de México y pueden escoger su destino final la torre de Pemex o la género de la independencia no me lo estoy en la bajada porque me vi en la mujer todo iba tranquilo ya sabes que en mexicano como lo hacemos de jamón y más las mujeres las mujeres son especialistas en hacer las de jamón vieja que no lo hacen de jamón es cabrón oiga quiero ver al capitán que me entregan que va saliendo el capitán un güey con una túnica blanca con una barra espesa con un turbante en la cabeza me dijo que eres güerito como te llamas me paré yo estaba nervioso me temblaban las piernas pero mostré seguridad dije mostré seguridad dije este dijo como te llamas le dije mi nombre es bom bom hue bom me dijo no mames güerito te voy a ventar de la pión le dije no espérame espérame para que agarraran con quien le dije mira creo que mis antepasados mi abuelo mi bisabuela eran árabes musulmanes o por lo menos olían a joroba de camello me dijo así te voy a hacer unas preguntas en árabe le dije abuelo me dijo a ver ¿cómo se llamó el presidente de las fuerzas árabes unidas? ¿cómo se llamó? ¿cómo se llamó? ¿cómo se llamó? Saddam Hussein Saddam Hussein le digo muy bien güerito muy bien ¿cómo se llama con lo que le tapamos la boca a nuestras mujeres? dije yo se las tapo de un chingadazo pero se llama burka el dedo que le ponen a las mujeres allá se llama burka le dijo muy bien ¿qué te dedicas güerito? le dije pues mira yo canto y bailo ¿me va así? a ver cántame ahora una canción en árabe le dije pues ¿alguien o no? ¿o no? camello 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 pito a sabache come on le dijo no 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 mames esa cosa es la canción en árabe le dije bueno la verdad le dije a ver báilame una canción báilame la danza de los siete velos agarré un velo y le dije siete veces velo 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 y se salió a la policía me dijo no mamá te voy a aventarte al avión porque pareces hijo de Suárez Nájera dije ¿de quién cabrón? Suárez Nájera el ex gobernador de California dije Suárez Nájera hay que saber pronunciar árabe judío y nájera y que fueras venezolano le dije además le dije además además para que la cabrón le dije vamos a hacerlo como en hacer unos mexicanos al azar vamos a aventar una moneda o a jugar algo y el que pierda se avienta al pincha dijo órale ¿qué jugamos? saqué mi mazo de perda le dije vamos a jugar dijo órale ¿qué quieres jugar? dijo no sé le dije venga vamos a jugar con chiflays dijo no nos a jugar con chiflays le dije muy sencillo güey hay que dar cinco cartas yo cinco cartas apenas iba a agarrar sus cartas le dije chiflays gané me dijo no entendí otras cinco cartas otras cinco cartas le dije apenas iba a tomar sus cartas le dije chiflays cabrón gané me dijo yo quiero dar las cartas le dije ¿está dando cinco cartas? me dio cinco cartas apenas iba a ir a tomar mis cartas y me dijo cuchiflays gané le dije espérame güey déjame ver qué tengo agarré mis cartas y le dije par mata cuchiflays me aventó me aventó del avión me aventó con un paracaídas con un pinche sobrecito que decía paracaídas y rascoles no si no me aventó con un paracaídas y no quédense caída libre diez mil pies me aventó con un paracaídas que no me aventó con un paracaídas chiflays 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 chiflays